Soy Lorena Berrazueta del colectivo Error Vial Guayasamín, Quito, Ecuador. Nosotros estamos convencidos que esta audiencia pública sobre la ruta del colibrí nos permitirá decir qué es lo que va a pasar si es que se aplica esta solución que es lo que el municipio denomina el Error Vial Guayasamín. Esta obra no nos lleva a ninguna parte, es una obra que no permite lograr la sostenibilidad urbana, es una obra que lo único que hace es superar el tema del capital sobre el ser humano que angustia a la gente y que no da ninguna solución verdadera a la ciudad que lo que hace es que los autos que superen al ser humano. Entonces estamos en total contra de esta obra que además tiene ilegalidades muy fuertes en las firmas de los contratos y de las formas que estos contratos han adquirido dentro de la sociedad. Soy Verónica Lina Hualpa, presidenta del barrio Bolaños. Este barrio está en peligro de ser desapropiado de megaproyectos que han dado sin estudios, demagógicos, sin ser socializados. Nosotros sí, señor presidente, nosotros sí somos moradores de la paz y de la vida porque vivimos de nuestra propia tierra y de nuestro propio sacrificio y esfuerzo. No nos metemos con nadie y sí damos un ejemplo de sostenibilidad para todos. Este barrio Bolaños tiene muchas décadas de antigüedad y está para vivir, no para morir. Porque si nos salvamos de tantas carreteras, tantos megaproyectos mal planificados, es porque merecemos vivir aquí. Con esta vista maravillosa, un aire puro y de nuestros propios frutos. Con esta vista maravillosa, un aire puro y de nuestros propios frutos.